El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva en todo el país, instancia que se convertirá en un punto de debate y encuentro en pro de la economía nacional. Los tributos internos han aportado el 90% de los ingresos para sostener al país. Hemos construido una cultura tributaria y un sistema tributario que funciona, que debe funcionar mejor, claro. Y a eso venimos, a hacer una revolución tributaria, porque eso es apenas, ¿cómo es que dicen por ahí? La punta del iceberg, la puntica pues, de lo que podemos hacer en una sociedad que produzca sus riquezas, las capte y las invierte en quién, en la sociedad, ¿verdad? Dentro de los lineamientos estratégicos que serán tomados por el gobierno bolivariano, destaca desmontar todos los sistemas de la guerra económica en el territorio nacional y todo lo concerniente al ámbito internacional. Y la conclusión es la necesidad ya de instalar un nuevo sistema de divisas en el país que incluya de manera integrada e integradora la creación de la fuente de divisas, la captación, su inversión y su administración. Eso es lo que nos dice la necesidad económica del país hoy y es lo que nos dice la realidad histórica del agotamiento del modelo rentista. El jefe de Estado informó que la modificación de la ley tributaria realizada en diciembre de 2015 permitirá recaudar 400 mil millones de bolívares y avanzar en la lucha por una nueva economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!